Hola Roger, espero que te encuentres super bien. ¿Quién podría ganarse las medallas? Recuerda que la dinámica no es la misma de que juego por equipo y los que ganan toda medalla para todo el equipo, no, no, no. Va a ser individual, para una mujer y para un hombre, solamente dos medallas. Y al ser individuales va a ser mujer contra mujer y hombre contra hombre. Yo me imagino que va a ser así. Sí, juegos individuales. Mujeres pelean entre mujeres para ver qué mujer puede ganar. Y hombres entre hombres. De esta forma cabe la posibilidad de que sea combinado. O sea, puede ser mujer roja y hombre azul, o hombre azul y mujer roja. O lo dije igual, creo. Pero bueno, se puede ser combinado. Tú ya me entendiste, ¿no? Dale like si tú crees que va a ser combinado. Si tú crees que va a ser rojo y azul. Y dale comentario y dices, no Roger, va a ser de un mismo color y van a ser para famosos. O van a ser para contendientes. Y es que la información que yo tengo a grosso modo de toda la semanita. Es que rojos ganaban más porque azules no se han depurado. Porque azules siguen teniendo fuga de puntos. Entonces, de alguna forma, yo diría que los rojos ganan por lo menos una medalla. Pero no está confirmado. Puede ser cierto o puede que falle. Así de sencillo. Porque es una quiniela. Así de sencillo. Es como una apuesta prácticamente. Entonces, yo diría que va a ser combinado. Pero tú dime, ¿quién crees que gane las medallas? Entre los favoritos, obviamente, está Susana y está Isabela de mujeres, ¿no? Jordan también estaría ahí entre los favoritos. Y entre los hombres, obviamente, está Miguel Ángel y Frank. Que ahorita van a ser los más poderosos de azules. Y del lado de rojos, yo diría Briadam y Mateo. Así de sencillo porque está muy difícil conocer quién gana. No hay información confirmada si ves ningún canal, ningún portal. Obviamente, en el grupo, yo creo, ya lo dijeron que la iglesia porque ellos sí lo conocen. Pero no lo han dado a conocer de forma pública. Entonces, tú dime en los comentarios quién crees que se lleve esa medalla. Otro de los temas que también tienen miedo a los seguidores es que Frank se pueda volver a lesionar. Que en un movimiento brusco se pueda lesionar otra vez. No quiero que se lesione. Es importante aclarar. Es que ese Royer ya quiere que se lesione mi azul. No, 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 no. Es importante que Frank tome precauciones. Tome medidas de precaución. Porque tiene el brazo adolorido todavía. Entonces, debe tener mucho cuidado para evitar otra lesión. Son ya es ya otra lesión. Ya simplemente ya no podría seguir en Hexatlón. Entonces, debe tener muchísimo cuidado. Y también los demás. También los rojos. Beta Mejía apenas estuvo lesionado. Y pues tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Todos los atletas deben cuidarse mucho. Y también del regreso de Joycel. Yo creo que estaría regresando a finales de esta semana. Y posiblemente incluso se menciona en redes sociales que el domingo regrese. Entonces, tú dime en los comentarios cuándo crees que regrese. Y el tema de Jimenita, de Jimena, que estaría siendo eliminada mañana. Por favor, no se vayan contra ella por el tema de que, pues, di el punto final. Porque yo incluso en el cierre del capítulo de ayer, yo vi a Susana así como que le dijo algo. Pero como que fue de regaño. Como que fue así como que, ay, Jimena, o no sé. Pero no, no es justo porque tiene poco tiempo ella. Tiene poco tiempo de adaptarse. No tiene el mismo tiempo que los demás participantes. Además de que, pues, las demás participantes también han perdido. Todos han sido de alguna forma fuga de puntos. Entonces, no hay que sacrificar, no hay que crucificar a esta Jimena. No hay que irse en contra de ella. O por lo menos, esa es mi opinión. Y con eso me despido. Yo soy Roger y disfruta tu capítulo. Y vamos a verlo juntos, ¿vale? Cuídate mucho. Y nos vemos en la noche, ¿vale? Cuídate mucho. Bye, bye.